Nosotros somos el colectivo El Globoscopio, somos un grupo de historietistas en Bogotá y nos interesa pues como armarle nuevos espacios al cómic en esta ciudad y hoy vamos a hacer un fanzine que desarrolló Jason Chiga, que es un creador, un matemático y un historietista californiano que está obsesionado con hacer historias con muchas opciones y como con muchos finales. Para este fanzine de cuatro finales necesitamos una hoja tamaño carta, unas tijeras y materiales de dibujo. Lo primero que tenemos que hacer es volver la hoja a un cuadrado. Después se tiene que partir en nueve cuadrados. Entonces, por una cara tenemos la cuadrícula y tenemos que dibujar una flecha de arriba a abajo en este segundo cuadro y una flecha de izquierda a derecha en el último cuadro. Ahora miremos qué pasa al otro lado. Si yo le doy la vuelta a la hoja, así, tengo que dibujar una flecha de arriba a abajo en el primer cuadro y en el último cuadro una flecha hacia arriba. Después con las tijeras hacemos dos cortes por acá, alrededor de esta flecha de la mitad y otro por acá. De aquí lo que tenemos que hacer es dos cortes y nos quedan como tres tentáculos. Y el tentáculo de la mitad hacemos un corte hacia abajo y un corte hacia arriba. Nos queda una U. Sobre esta línea de acá hacemos un corte donde pasamos todo, o sea, la mayor parte del cuerpo por encima. Después, sobre esta línea van a doblar todo el cuerpo del fanzine, dejando todo esto quieto, así. Con esto agarramos esta que quedó a este lado, la doblamos hacia abajo y hacia arriba otra vez. Entonces les queda una L al revés, básicamente. Y el penúltimo pliegue es este, que es sobre esta línea, para que les quede como una I o un palito, pues. Hacen este doblez. Y como ya habíamos pintado una flecha de izquierda a derecha, debe aparecer cuando hagan el doblez. El último que tienen que hacer es ya sobre este. Y ahí queda. Y ya. Y simplemente empiezas a dibujar. La idea en principio es que esto lo puede reproducir muy fácilmente hacer una fotocopiadora. Por eso el consejo es planearlo todo, después desdoblarlo y hacer una versión, digamos, final, que se puede llevar a la fotocopiadora. Es importante descubrir que todo el mundo es creativo, que todo el mundo tiene la capacidad de dibujar, de contar historias, y que a veces nos dejamos como distraer por costos de producción o como porque las cosas parezcan muy profesionales y no nos aventuramos a hacer las cosas. Ojalá se animen con este fanzine a hacer sus propias cosas. Si realmente no pueden dibujar, las reglas no están escritas, así que pueden escribir o pueden recopilar fotos o cosas que les parezcan interesantes y hacer sus propias publicaciones.